Esto va en camino y esto procede. Usted no es quien para decirle a la candidatura y al director que ha sido que no se va a hacer. Pero de donde lo sacaste todo, pero de donde sacaste tu eléctrico, pero de donde sacaste tu eléctrico. Yo tengo que esperar. Tú eres el que cree que está la resolución. Acuérdate que el sueldo tuyo lo pago yo, compadre. El sueldo de tuyo lo pago yo y el sueldo de todos los funcionarios lo pagamos nosotros los comerciantes. Todas las personas que dan los tributos son los que pagan los sueldos. Bueno, señor, 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 fiscal de Hacienda. Fiscal de Hacienda, estamos tomando una medida contra un establecimiento que está ilegal ante el municipio y ante Hacienda Municipal. ¿Y cuando cambiaron de unidades tributarias a Petro? ¿Por qué ustedes no dijeron nada? Yo tengo toda mi documentación de regla, que yo no me estoy negando a pagarle a ustedes en Petro porque es ilegal lo que ustedes... ¿Y por qué ustedes no dijeron nada hablando de ilegalidades cuando cambiaron de unidades tributarias a Petro? ¿Puedo darle mi dirección? ¿Por qué no me da? No necesito tu dirección porque no te voy a visitar. ¿Por qué no me da? No necesito. No necesito. Yo no soy de su estilo. 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 Tú no tienes posibilidad de cambiar eso. Tú no tienes jurisdicción en eso. Ya nosotros hablamos con la consejalía y hablamos con la propia alcaldesa. Entonces, ¿qué es a la fuerza? Porque, ¿qué pasa con los boneros aquí? ¿Por qué no me... No, eso es la fuerza. ¿Por qué no? Ah, eso sí no. Eso sí no tienen pedo. ¿Verdad? Eso no es problema tuyo. El problema mío es que tú me vas a venir a cerrar porque tú dijiste que es el peto que te tengo que pagar y el Código Renda Tributal lo dice el trabajo. ¿Por qué no me impone esto aquí la fuerza? Bueno, ustedes deciden. ¿Por qué deciden? Aquí tienen tu escrito. Ya que yo te lo expliqué. Estoy y déjalo grabado. Bueno, puedo perfectamente pagar los impuestos si se asume como debe ser y como lo establece la Constitución y el Código Orgánico Tributario. Que la unidad de medida sea la unidad tributaria. Ningún petro. Porque eso no lo establece ni Banco Central ni lo establece ninguna otra norma. Y ninguna ley puede pasar por encima de la Constitución y eso está claro. Y se lo dejo claro a usted, señor Llore, y se lo dejo claro a usted, señor Alcaldesa, que sé que esta cámara que está ahí viene por esto. No vamos a poner, no vamos, me opongo rotundamente. No lo voy a cerrar, hermano. No lo voy a cerrar y ya sale. Ya la cosa no se está convirtiendo en alcaldía. Eres tú el que me está imponiendo esto. Te estoy diciendo que no hay. Acabamos de hablar con síndico, acabamos de hablar con así. No, te estoy diciendo que no hay basamiento legal. Si no hay basamiento legal, no lo puedes hacer. No, llame a quien usted tenga que hacer. ¿Y el señor que se fue contigo, Denny? No, ya. No quiere poner basamiento legal. Este es mi negocio. Ustedes mandan en alcaldía. Aquí mando yo. Y que quede eso bien claro, Johnny. Te lo estoy diciendo a ti, hermano. ¿Ok? Aquí nadie me va a venir por remedida a la fuerza. Nadie, compañero. No discuta conmigo. Ni yo voy a discutir contigo. Lo que no voy a permitir es que nadie me meta la mano en mi negocio de esa manera. Y muchísimo menos a la fuerza. Es lo que te pasa a ti, ¿vale? No, hermano. Su abierta de edad, su cosa, lo pueden hacer ya en su alcaldía y ahí para afuera. En mi negocio mando yo. Y tengo todo el derecho de trabajar tal cual como lo están haciendo todos los demás boneros y comerciales informales que están en este municipio. No te gusto que te lo diga. Muéstrame el plazamiento legal, patrón. Muéstramelo. Yo no tengo ningún problema, pero muéstrate el plazamiento legal.